Tenía ganas de hacer un vídeo con las cosas que hay en este cajón. Bueno, son los Hot Wheels que he comprado durante el 2022. No soy coleccionista de Hot Wheels, pero... Compré uno que otro que me iban gustando, pero no son muchos. Pero son los que yo encontraba y me gustaban cuando hacía alguna compra en algún centro comercial. Pasaba por la sección de juguetes, le dí alguno y lo ponía en mi carrito. Y así, se fue juntando todos los que vemos acá. Y vamos a hacer un top 10. Así que hay que descartar 6 de estos autos. Así que no tengo un libreto, vamos a hacerlo en el acto. Vamos a ir mirándolos y descartándolos hasta escoger el número 1. A ver, y descartamos... Este auto de fantasía. El Heat Gaskets. Me gustó la pintura que tiene en el casco. No mucho las ruedas de atrás. Es muy, muy grande. Pero en general me llamó la atención. Lo descarto. El Force 935. Me gustó el brillo que tiene este auto en color negro. Y el dorado que combina muy bien, ¿no? Un tono muy sutil. Pero no está dentro de mi top 10. Adiós. El Big Air Bel Air. Este auto me llamó mucho la atención porque tenía muchos habitamentos. Así que lo compré. Pero no está dentro de mi top 10. Así que, adiós. El Mustang. De 65. Me gustan los Mustang. Lamentablemente, este color, si bien es el que usan los Mustang de aquella época, no me llamó mucho la atención por el color. Sin ojo que se trataba de un Mustang. Y por eso, tampoco está dentro de mi top 10. Por el McLaren. F1 GTR. Este auto me gustó mucho por el llamativo brillo que tiene en la pintura. Es escarchada. Y las llantas alaranjadas que combinan muy bien con la parte baja. Pero, no está dentro de mi top 10. La nave armadillo de la película Daxia. En realidad la compré porque es de la serie que sí me gustan. La serie de las películas de ficción. Pero solo por eso. No me llama más la atención. Esta, esta nave. No está dentro de mi top 10. Y aquí está. Mi top 10 de los autos adquiridos en el 2022. La marca Fórmula. Y el primero en irse es este Ford Mustang Mach-E 1400. Este Ford Mustang me gusta. Pero cuando yo lo vi de lejos. Pensé que era un Subaru. Por alguna razón lo componí como un Subaru. Pero es un Ford Mustang. Así que este es el número 10. Luego en el puesto 9 tenemos al Max Steel. Me gusta lo clásico de este auto. Me gustan las ruedas. Me gusta conocer el motor. El tubo de escape. Me gusta mucho. Y ese mate que tiene el auto va muy bien. Para decir que es un auto de carreras antiguo. Así que este es el número 9. Ahora en el puesto 8. Tenemos al Muscle & Blanc. Este auto a diferencia de los que hemos visto hasta el momento. Se trata de un TH. Lo encontró Gerardo. De casualidad. Y entramos al centro comercial. Y estaba mirándonos. Lo cogimos. Y después nos dimos cuenta que estaba en TH. Pero si nos gustó. Porque era un auto diferente. No lo habíamos visto antes. Y la pintura. Como estaba trabajada. Está muy llamativo. Y en el puesto 7. Tenemos al Forge T67 MK4. Un auto de carrera clásico. Así que muy bonito. Y este se queda con el puesto 7. Y en el puesto 6. Pongo al Volkswagen Pajabok. Un clásico. Pajabok no puede faltar en este top bien. Definitivamente. Los detalles que tiene en el techo. La parte delantera. La suspensión. Como la han simulado. El motor. Desmeraron mucho en este modelo. Y el que se queda con el puesto 5 es. El Ford Mustang del 84. Este Ford Mustang me gustan muchas cosas. Me gusta la combinación de colores. Me gusta el brillo del color. Me gusta el modelo. Me gusta que sea un Mustang. Lamentablemente no es de la versión STH. Pero me basta. Me basta con que esté así. Por eso se gana el puesto número 5. Con el puesto 4. El party pavo. De los Tortunia. Ahora me dirán. ¿Por qué este tiene su Gister tan pequeño? Bueno. Este lo compré en una tienda en Madrid. En Europa. Dicen que por temas ecológicos. Deciden recortar los cartones. Me parece buena la intención. Así que igual. Está el auto ahí. Me gusta. Es de las Tortunia. De la serie animada. Y está muy bonito. Este se queda con el puesto 4. En el puesto 3. El kit concepto. Este es uno de los últimos que he comprado. Pareciera que tuviera la lengua afuera. Pero en realidad es como una luz LED. Que va saliendo. Porque el mismo trabajo tiene atrás. Este kit concepto me gusta mucho. Porque la forma es simplemente alucinante. Por eso este es el número 3. En mi lista. El número 2. Bueno. Este es otro TH. Este es el Impala del 58. Aquí podemos ver. Ahí está el símbolo. Y me encanta todo el trabajo de pintura. Que han hecho sobre el chasis del vehículo. Y también la calavera que se ve en la rueda. Ahí lo pueden ver. Ahí está la calavera. Está lo que he puesto. La posición en que debería estar. Y este finalmente es el ganador. De mi top 10 de autos del 2022. Tiene un huequito. Porque acá tenía los ganchos. Para. Bueno. De seguridad. Que tienen en las tiendas. Este auto me gusta mucho. Porque realmente es el auto que salía en la serie. Y en el modo persecución. Se abrían todos los anerones. Salía de adelante. Salían de atrás. Los pontones. Se anchaba. Un montón de aditamentos. Y iba a una velocidad máxima. Por eso este se queda con el número 1. De mi top 10 mejores carros. Que compré con Willen en el año 2022. Que si no te has suscrito. Suscríbete. Y dale like si te gustó este video. Y coméntanos que videos podemos hacer para ti. Adiós. Adiós. Adiós.